Amigos como estan? Bienvenidos a un video nuevo al canal y bienvenidos a un video de Warzone el nuevo, el nuevo Warzone Modern Warfare 3 Y todo lo que estuvimos viendo el dia de ayer se los voy a resumir un poquito, estan viendo de fondo un gameplay de Swag Obviamente no es mio, ahi esta su arroba por si lo quieren ir a ver a el Pero bueno, para que vean un poquito el gameplay y tengo una lista de cosas de las que me gustaría hablar Para que ustedes entiendan o vean un poquito mas el punto de vista, bueno que yo estuve pues si, anotando, viendo Para que ustedes pudieran entender un poquito mas el contexto de Warzone, ok? Y de todo lo que esta pasando, ahora vamos a comenzar con lo evidente y lo obvio, lo primero que tu llegas a ver Cuando ves el nuevo gameplay que estan viendo de fondo y son el motor grafico, ok? El motor grafico es el mismo, es practicamente igualito al Warzone que estamos jugando ahorita, Warzone 2 Se ve muy bien, a ver en general el juego se ve bien, creo que las texturas estan bien logradas Ahi de repente habian algunos errores de texturas, pero bueno, creo que es normal porque el juego todavia ni siquiera sale al publico Y bueno, al final las texturas por ejemplo ahi del piso y bueno, hay algunas otras que se ven bien En general creo que se ve un poquito mejor que el Warzone 2, el agua se ve bien, todo se ve bien, bien Por ahora el motor grafico creo que esta logrado, esta logrado y ya no? Y tema de graficos y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito mas tema del HUD, del HUD, de todo lo que estas viendo en pantalla El mapa, los nombres, todo esto, la experiencia, etc, etc, ahorita vamos a hablar un poquito mas sobre eso, ok? Tema de movilidad, la movilidad la verdad es que a ver, si la lograron, para mi gusto, creo que esta bastante bien hecha Hay diferente movilidad, obviamente ustedes ya lo saben, de Warzone 2, el Warzone que estamos jugando ahorita El Warzone 2 ahorita es muy lento, es bastante torpe a la hora de barrerte, a la hora de aventarte, todo eso Y bueno, creo que aquí lo que hicieron fue un poquito un intermedio entre Warzone 1, el Warzone de Verdansk y Warzone de Caldera y demás Con el Warzone 2, vale? Entonces creo que lograron llegar a ese punto medio en el cual no estuviera tan roto como en Verdansk Pero tampoco estuviera tan lento como en Almarrá, ok? Entonces creo que si llegaron a ese punto, al sweet spot, como le llaman Para mi gusto, no se ustedes que opinen, pero bueno, creo que se ve bien el slide cancel, se ve bien el Bonnie Hop, se ve bien el dropshot Se ve bien, todo esto se llega a ver un poquito mas fluido en ese sentido, ok? Ahora, siguiente tema, el mapa, el mapa para mi gusto, me encantó, me encantó, la verdad es que está muy cool Tiene lugares y puntos de intereses muy buenos, tienes obviamente las tirolesas, tanto verticales como horizontales Que eso es un puntazo la verdad, entonces tienes muchas, muchas, pues no sé, cosas o recursos que puedes utilizar para la movilidad dentro del mapa Y bueno, tienes partes abiertas, tienes edificios, tienes partes cerradas, tienes pueblos un poco más pequeños Tienes ciudades, bueno, más bien parte de ciudad, tienes agua, tienes muchísimas cosas Tienes como, como se llama esto, como barrios diferentes Como que el mapa en sí te hace sentir que estás en diferentes situaciones Y que estás en diferentes mapas a la vez, vale? Entre comillas Eso es creo que algo importante que el mal más real menos para mi gusto no lo habían logrado Y en este creo que sí, sí se siente un poquito mejor Tenemos el tren que está pasando en este momento El tren lo puedes controlar tú, tú puedes decir si vas para adelante o vas para atrás A ver, no puedes hacer más, es un fucking tren, el tren en la vida real Tú decides si para adelante o para atrás, no puedes hacer mucho más Tampoco es una lancha o un coche, no? Pero bueno, al final puedes hacer ese tipo de cosas que te dan más dinamismo dentro del juego Y creo que está bastante, bastante bien Y qué bueno que lo hagan, porque de esa manera pues puedes tener un poquito más de Pues sí, dinamismo, no? Más diversión dentro del mapa Siguiente tema, sonidos Los sonidos del juego, a ver, no son de lo mejor del mundo Creo que algo por lo que hemos batallado muchísimo dentro de Warzone Desde que salió hace 3 años es el sonido El sonido nunca ha sido completamente logrado al 100% Siempre ha habido temas, puede ser que no se escucha bien O que los pasos, o que los tiros O que un tipo estaba atrás de ti, no lo escuchaste, etc, etc Creo que en este tema, en Modern Warfare 3 Ya está un poquito mejor para mi gusto La verdad lo vi un poquito, bueno lo escuché un poquito mejor Y creo que está bien, no? O sea, a ver, el juego todavía ni sale Y bueno, mientras lo puedan arreglar, todo está bien Porque también tenemos experiencias en Warzone 1 y en Warzone 2 De, pues bueno, no? Cada actualización Y se ha reparado el audio del juego Y se han hecho modificaciones en el audio del juego Y la verdad es que nunca lo han logrado hacer al 100% Nunca ha tenido un buen audio este juego Pero bueno, creo que en este sentido El audio de los pasos y eso habrá que retocarlo Pero en tema de audio de granadas Audio de balazos El audio, el sonido que tienen las pistolas Las metralletas que tienen, las armas en general Creo que está bastante bien Tiene un poquito más de inmersión Que en el Warzone pasado para mi gusto Muy al estilo de Battlefield La verdad, si algo me gusta a mí en Battlefield Es el sonido de las armas El sonido de los disparos La verdad es que eso a mí me encanta Y bueno, en general creo que en este Warzone Va a estar un poquito mejor Un poquito más controlado en ese sentido, no? Y bueno, siguiente tema Pues sí, el arma, no? Las armas en general A ver, son armas que ya conocemos Yo no vi armas que no conociéramos Que no haya algún este, pues eso Que no sepamos de qué son las armas O de qué juegos son O si han salido antes La verdad es que yo no vi mucho movimiento En el tema de armas Todas las conocemos Todas han salido en otros juegos Pero a ver, es normal Es un juego de guerra actual Es un juego de época actual Supongamos que estamos ahorita En este momento En este año Si acaso un poquito más Pero bueno, las armas Pues evidentemente son las mismas, no? Hay cosas de armas láser Y cosas por el estilo Que bueno, ya veremos eso Como resulta Pero en general Creo que las armas Las vi bastante bien balanceadas No llegué a notar Un arma exageradamente rota En tema de francotiradores Los francotiradores Están de vuelta al parecer Puedes matar enemigos Si les hacen la cabeza Habrá que ver si no modifican eso Si no los nerfean y demás Pero bueno, por el momento Creo que los snipers Están muy parecidos a Warzone 1 Que es algo que a mí Para empezar Y para muchos Ya lo pedíamos Y queríamos que lo hicieran Ya, que lo regresaran A como estaba en Warzone 1 Así que al parecer Eso Si está Hecho Al parecer Viéndolo nada más Con lo que pudimos ver El día de ayer Pero bueno Si es así Que bueno La verdad es que Que bueno Y bueno, las armas Vi por ahí una pistola Semi-automática Rotísima Estilo Diamante Que bueno Habrá que ver dentro del juego Otro tema es el gulag Que estamos viendo de fondo El gulag la verdad es que Está bastante bien logrado Es un gulag de tres líneas Así se les llama Tú puedes ir derecha Centro-izquierda Tú decides Por dónde moverte Dentro del gulag Y la verdad es que Eso pues está muy bien Porque bueno Es un poquito más frenético Y más táctico Y tienes otra nueva forma De salir del gulag Que es una tirolesa Que te tiran Vertical Esa que están viendo Te tiran una tirolesa Y tú si la agarras Y te vas Haces como un estilo De extracción Y de esa manera Ganas el gulag Automáticamente Entonces A ver Está bien Le meten más cosas al gulag Está muy bien Eso creo que también Se ve entretenido Y se ve divertido Ok Otro tema es el aim assist El aim assist Tuve mucha gente Que se está quejando Veo mucha gente Que dice que está muy roto Pero bueno Habría que ver Cuando salga el juego Porque pues ahorita Todavía no sale Como tal Entonces Recuerden que Estos tipos Los creadores de contenido Lo que jugaron Fue prácticamente Una prueba Por así decirlo Del juego final Eso no quiere decir Que no puedan modificar Cosas de aquí a que salga Y cosas así Si sale el aim assist Así de roto Pues bueno Seguramente la gente Se empezará a quejar Y demás Y lo tendrán que balancear De algún modo Entonces Pues eso no me preocupa tanto Al final Yo solo espero Que esté balanceado Y ya Que no esté roto Pero que tampoco Esté jodido Como en unas Actualizaciones que hicieron En warzone 2 Que el aim assist Lo jodieron completamente Entonces Yo espero que llegue A ese punto medio Ese punto medio En el que está el juego En muchos sentidos Quiero que también Llegue a ese punto medio En el aim assist Ok Y también Que me gustaría ver A mi A mi personalmente A mi me gustaría Ver un poquito Más de Cosas nuevas Ok Cosas nuevas No jaladas No No cosas aquí Loquísimas Que te metes Una inyección Y te conviertes En el Joker De Arkham Asylum No Sino que El que entendió La referencia Es amigo mío Automáticamente Sino que quiero ver Cosas nuevas Como No sé A lo mejor Puede ser A ver Vehículos Si sé que hay Pues camionetas Hay cosas así Pero por ejemplo A mi me gustaba Ver el helicóptero De cargo En el warzone 2 Que creo que estaba Bastante bien Para jugar con squads Ver un poquito más De temas Movilidad Horizontal Perdón Tirolesas Ya las pusieron Tirolesas que te puedes Mover horizontalmente Como en Fortnite Pero me gustaría Ver un poquito más De edificio a edificio Cosas así Que Un poquito más Más de tirolesas Que pueda rushear Como en Apex Que pueda ser un poquito Más frenético En ese sentido Y la verdad es que Creo que de esa manera Podría ser el juego Un poquito más Pues eso Más frenético Un poquito más Rusher Ok Que otro tema me gustaría Ver dentro del juego La verdad es que Me gustaría ver un poquito más El tema de las armas La modificación de las armas Creo que está muy parecido A Modern Warfare 2 Entonces me gustaría ver Que lo movieran un poquito Que Que fuera un poquito más Spicy El tema de las armas El tema de Modificar tu loadout El tema de Los metas Y todo eso La verdad es que Creo que me gustaría Que le metieran un poquito más De crema A los tacos En ese sentido Pero bueno Por el momento Creo que está Bastante bien Y creo que es lo típico Y bueno Listo Tampoco quiere decir Que esté mal Pero bueno Habrá que verlo Una vez teniendo el juego En las manos Cómo se puede comportar Ese tema de Los accesorios Y tuneos De armas Etcétera Etcétera Pero bueno Por el momento Para mi gusto Creo que el juego Está muy bueno La verdad Revivió el gaming Revivió Warzone No lo sé A ver Warzone Nunca en la vida Va a llegar a ser Lo que era en la pandemia Porque había una pandemia De por medio Hoy en día Todos salimos a trabajar Todos hacemos cosas Además de jugar Y bueno Pues no es lo mismo No va a regresar A hacer eso Pero por eso mismo No es como que Ya regresó Warzone A ver Mucha gente va a regresar A jugarlo Eso es muy bueno Y mucha gente Va a seguirlo jugando Eso es excelente Pero revivió Revivió como tal No lo sé Eso lo sabremos Hasta dentro de muchos meses Que a lo mejor Este juego lleve seis meses Y podamos decir Ok La gente que entró Por la calentura De que el juego es nuevo Ya se fue Ya se quedaron Solamente los que juegan Recurrentemente Y entonces podremos decir Si el gaming revivió O si no revivió De otra manera Pues por el momento No podremos decir nada La verdad es que no No nos podemos apresurar Habrá que ver Ya saben que en Call of Duty Pasa mucho este tipo de cosas De que nos ilusionan Y nos emocionamos Y creemos que ya Todo está perfecto Y algo hacen Para que no sea así Entonces Vamos a esperar A que salga el juego completo Para mi gusto Personalmente Yo cuque No como creador de contenido Sino como usuario Como gamer Como alguien que consume Este juego Desde hace Más de 13 años La verdad es que A mi Me dan muchas ganas De jugarlo Se ve muy interesante El multiplayer También me gusta Ese que sale De experiencia Me recuerda A los Modern Warfare Antiguos La verdad es que Me da unas buenas vibras De Call of Duty Antiguo De Call of Duty Que si me divertiría Y que si quisiera jugar Entonces Ustedes déjenme En los comentarios Que opinan Acerca de Pues del Warzone Modern Warfare 3 De los Zombies Los que llegaron A verlo También seguramente Hablaremos Un poquito más De los Zombies En el canal Bueno más bien Hablaremos de los Zombies Para que vean Un poquito más De cómo será El tema Zombies El tema Mundo Abierto Y todo eso Vale Así que nada amigos Los dejo por el día de hoy Espero que se haya escuchado Bien mi micrófono Y nos vemos el día de mañana En el siguiente video Que estén muy bien Les mando un abrazo Un saludo Y voy a hablar tantito Nada más Para que si quieren ver El final de la partida Porque bueno Al final Gana la partida Para que vean un poquito Porque pues ya los dejé Con todo el gameplay Ni modo que no los deje Si quieren ir a ver a Swag Les dejo obviamente El arroba Abajo de su cámara Búsquenlo así en Youtube Y ahí les sale Pues eso Su perfil Vale Su canal y todo Así que bueno amigos Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Y nos vemos El día de mañana En el siguiente video Que estén muy bien Les mando un abrazo a todos Adiós